Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. León a León, los nacidos sobre este signo recibirán la visita de Júpiter. Un planeta que nos llena de mucha comprensión, de cariño, pero tienes que disfrutar las relaciones personales. Inténtalo, por favor. Ya sal de abajo, ¿no? Porque esto está abriendo los caminos. Mira que este planeta habla mucho con el amor. Júpiter va a entrar en un nuevo horizonte, te va a dar un nuevo aire, pero para que reflexiones un poco. La economía, señores, los planetas inclinan, pero no rigen la vida de nadie. Sí, nosotros no nos dejamos regir por nuestros idealismos, por nuestros pensamientos. Ayúdate, medita, tranquilidad. Gastas lo que tú normalmente tengas predispuesto para gastar. No es que te vas a estar poniendo más de lo normal, ¿no? Porque la parte económica está sufriendo ahí como oportunidades hasta de negocios, ¿no? Necesitas salir un poco del estrés que tiene. No sé si es una tienda de abarrote, un negocio que tú tienes ahí predispuesto. Las cosas no terminan de funcionar. Pero también ha sido por la envidia de mucha gente, ¿no? Mucha agua fresca. Búscate un poquito de azul o azulillo, así se le llama añil, ¿no? Ese color azul. Tiñe el agua con ese azul para que laves todo el frente de tu casa, todo el frente de tu negocio. Date baños espirituales porque esto te va a hacer que te quiten los atrasos. Los atrasos de los malos ojos. Va a haber discusiones con una nuera, va a haber discusiones con un yerno por ahí. Como que las cosas no están muy bien porque hay afectaciones familiares y emocionales por tus hijos. Hay una disputa por familias, hay una disputa por propiedades. Espero que la ganes, pero la vas a ganar con inteligencia. No es el momento de ponernos a peleas con todo el mundo, con Pedro, con Juan. Es el momento de saberlos envolver. Tú sabes lo que te quiero decir, con sabiduría y con inteligencia. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.